Top 10 Los Animales Más Veloces del Mundo La velocidad es un arma que todo ser vivo debe desarrollar para poder sobrevivir en caso de ser atacado y salvar la vida. En el reino animal destacan algunas especies por su capacidad de moverse a velocidades sorprendentes. Conoce cuáles son los 10 animales más veloces del mundo. Pez Vela En el medio acuático, este pez se desplaza a la misma velocidad que el guepardo, unos 110 km por hora, con un cuerpo bastante característico, ya que presenta un largo pico en forma de aguijón y una escama superior gigante que le valió el nombre de Vela, por su parecido al de los barcos. Este pez además puede cambiar de color para confundir a sus presas. El colibrí Esta pequeña ave colorida es mi pequeña, pero muy veloz. Tal es así que sus alitas casi ni se ven de tan rápido que se mueven. Con tan solo 10 centímetros de longitud, el colibrí puede volar nada menos que a 100 km por hora. Otra de las curiosidades de este animalito es que se trata de la única especie que puede volar hacia atrás, mantenerse inmóvil en el aire, o volar hacia abajo, no en picada como el halcón. Libélula Este insecto de alas semitransparentes y cuerpo alargado que puede llegar a volar hasta 100 km por hora, aunque el promedio es 25 km por hora, que es muchísimo para un animalito de este tamaño, solo viven un par de semanas y quizá por ello parece que van con prisa a todos lados. Avestruz El ave más grande también es de las más veloces, la tercera para ser más precisos. A pesar de que no puede volar y solo anda en sus dos patas, este animal emplumado y de cuello alargado puede correr hasta 70 km por hora y pesar 150 kg. Con tan solo un mes de vida, los bebés avestruz ya pueden alcanzar los 55 km por hora. A cualquier edad pueden mantener la velocidad durante grandes distancias sin cansarse ni detenerse. Oye, sí, suscríbete a este canal. El caracol cónico Es extraño mencionar a un caracol en un top de animales rápidos, en esta ocasión lo hago. La forma de cazar de este molusco es tan rápida que en un parpadeo clava a su arpón dejando fluir un veneno tan fuerte que en cuestión de segundos mata a sus presas. ¡Tiburón maco! Regresamos al mar para hablar de este enorme pez que surca las aguas a una velocidad de 124 km por hora. Cuando está en plena tarea de caza, se le conoce como el halcón del océano y es muy peligroso para las personas, ya que no duda un instante en saltar encima de los botes de pesca para conseguir alimento. Pez espada También llamado emperador o gladiador, puede medir 4 metros y pesar 500 kilogramos. Llama la atención por su pico alargado, por eso el nombre de espada. Forma parte de este grupo de 10 animales más rápidos porque puede alcanzar los 100 km por hora cuando nada tras una presa. Cuenta además con una aleta aerodinámica que le permite saltar fuera del agua sin problemas. Comparte este video, gracias. Chita o guepardo Este es uno de los animales más rápidos. Tiene la capacidad de conseguir en una distancia corta nada menos que 120 km por hora. Este hermoso felino de pelaje manchado es el depredador terrestre más veloz que existe. Vive en Oriente Medio y en las sabanas de África. También cuenta con una increíble vista y suele acechar a sus presas sigilosamente. Alcón peregrino Alcón peregrino sube las nubes de una manera impresionante. Esta ave majestuosa vuela a una velocidad promedio de casi 100 km por hora. Sin embargo, cuando divisa una presa en la montaña, por ejemplo un ratón, puede alcanzar nada menos que los 360 km por hora. Tiene una vista sorprendente y puede volar más rápido que un coche de Fórmula 1. Escarabajo tigre En este caso, se trata del insecto más rápido que existe, el cual te asombrará, porque es pequeño pero un peligroso depredador. De allí el nombre de tigre, como va tan veloz de aquí para allá, debe detenerse de vez en cuando en el camino, para poder enfocar. Es que a tal rapidez, sus ojos se pierden el paisaje, puede alcanzar nada menos que 2,5 metros por segundo. Si te ha gustado el video, dale a like, comparte para que más gente pueda verlo. Y si te ha gustado el contenido, suscríbete para más. Un abrazo y hasta la próxima. Te dejo en un comentario, más videos si quieres ver, una lista de reproducción genial.